¿Qué pasa con el gobierno de la provincia? Que se está construyendo y que la policía tenga un espacio físico en condiciones óptimas de habitabilidad, que es lo que hoy nos está pasando. El municipio, a través del delegado y por supuesto el director del distrito, ha hecho una intervención, se han hecho algunas mejoras, pero bueno, no podemos terminar la obra y esto, ustedes saben muy bien que corresponde a la jurisdicción provincial puntualmente al Ministerio de Seguridad. Así que hemos hecho un proyecto para que la provincia asigne recursos y se pueda terminar. Una vez resuelto el espacio físico, que se cambie el rango de destacamento a su comisaría.